Y esos hombres que te miran, que parecen visigodos Mucho musculo, poco cerebro y luego lloran como todos Y esos hombres que te miran, que parecen visigodos Mucho musculo, poco cerebro y luego lloran como todos Luego lloran como todos Tuve un blúe, tuve un blúe, su corazón Corran el toque I got some golf on the tank My money's open Lo gasto en bote La quiero yo, yeah Puta que follo, yeah My main is off, yeah Y ese hombre que camina Yo veo que te mira Yo lo mataría todo Callante sola, no mentes el show Era la mejor, yo algo enredito Tú eres del montón, tú eres un mojón Loca mogollón Si yo quiero, hasta otra Loca, esto brana, cada piazo loca Si yo mujer, no vemos boba No parís que en Apolo tú te quedas sola No me dimos pollas Solo para mis cuadras, videojocs de Inés O no parles que en Apolo, descanses, descanses Prada